Dividiremos 9 entre 54, bien, entonces primero, como acá el número 9 es menor que 54, no alcanza, entonces completamos y siempre se completa con 0. Ahora, siempre que completas desde el comienzo con 0, acaba colocando 0 punto, ahora sí. Ahora, ya no es menor que el 54, así que a ver, 54 multiplicado con qué número me acerco a 90 sin pasarme, 54 por 2 se pasaría, así que por 1, 54 por 1 es 54. Ahora restamos y queda 36, como ya se restó, tendría que bajar un número, pero no hay, entonces se completa con 0, pero ya no vuelves a poner otro número, otro punto, quiero decir, porque ya había, sigues nomás. Ahora, 54 por cuánto para acercarme a 360, por ejemplo, si multiplicas 54 por 7 se pasaría, a ver, en cambio por 6, 54 por 6 es 324. Restamos y resulta 36. Después de la resta tendría que bajar un número, ¿verdad? Y completamos con 0 de nuevo, y ya sabemos que para acercarme a 360 es por 6, queda 324, de nuevo restamos, completo, y de nuevo por 6, ¿verdad? Para que te dé 324. Y acá nos damos cuenta que se va a repetir, ¿verdad? Se va a repetir infinitamente, entonces así también el 6 va a seguir apareciendo. Entonces, 9 entre 54 es 0.1666 al infinito. Esta respuesta se puede escribir también de otra forma. Lo que está después del punto repitiéndose, o sea el 6, colocas así una sola vez, y ya. Con este sombrerito que se llama periódico, porque no olvides que este sombrerito indica que lo que está debajo se está repitiendo infinitamente. Y ahí termina. Y ahí termina.